Cuando la conocí a Tini, primero obviamente cuando Cami estaba embarazada nosotros estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrado yo no la conocí a Tini, ella tenía su vida, yo tenía la mía nada, cosas que se pueden comprobar, digo, yo no pisé a Argentina ella no pisé a Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado yo la primera vez después de toda la pandemia que pude ir a Argentina fue para jugar la Copa América, que fueron 45 días que nosotros estuvimos encerrados haciéndonos nada, 5, 6, 7 test por día para que no se infiltre un positivo, así que desde ese lado obviamente siento que me querían un poco llevar a un lugar del que no merezco, pero sobre todas las cosas también a Tini porque, perdón, porque de última es un problema que una separación que tuve yo, como todas las familias, todas las parejas se separan, ¿no? Nosotros nos separamos, te repito, y intentaron buscar algún humor o algo no sé qué que pueda generar, pero de verdad que con Camila nos separamos en buenos términos Muy bien Ella después vino para acá, obviamente traerme los chicos Bautista era muy chico, entonces entraba acá a casa, tenía que hacer sus valijas de muchas cosas que tenía Fue todo muy en buenos términos Bueno, después obviamente hay un tema económico que los dos decidimos llevarlo a alguien que sepa el tema Y siempre por esto, ¿no? Para no seguir generando generando conflicto entre nosotros, ¿no? Porque al final lo más importante son nuestros hijos y bueno, queríamos mantener una buena relación sobre todo por ellos, pero obviamente que lo más importante es que yo a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo, nada, nos empezamos a conocer, nos empezamos a enamorar, Cami también después empezó a rehacer su vida Yo sé que está con una persona que es súper bien, que trata bien a mis hijos Estuvo en el cumpleaños de Bautista, estaba mi familia, estaba el chico y todo súper bien Digo, los dos empezamos a rehacer nuestra vida y fue una separación súper normal